Está bien loca, esta sucia, si sabe mas o menos Espérate Brenda, está sucia la cámara Ya, ya Karin Ahí voy, eh Voy a flotar, voy a flotar Agarrala Agarrala Papá, mira Ay, qué papi Bola de cañón A la Están moviendo Están saliendo Ayúdame Ayúdame ¿Lo agarraste? Bola de cañón Bola de cañón Bola de cañón Bola de cañón